Amigos de Once, qué gusto saludarlos desde Chivas, Verde Valle. Este día en conferencia de prensa habló Pepe Cardoso, quien manifestó frustración por parte del cuerpo técnico, de los jugadores, por el hecho de que las Chivas ya se quedaron sin posibilidades de clasificar también. Aclaró a qué se debió esa larga charla que tuvo con Javier Eduardo López el lunes pasado. Dice que nada tuvo que ver los temas contractuales que está viendo con la directiva, que fue meramente deportivo. Vamos a escuchar sus palabras. Quedamos un poco corto en lo que pretendíamos todos, que era lo que está la pelea de arriba, la tarde de que Chivas pueda estar en una liguilla y la verdad que al final, nuevamente como siempre le dije, el responsable de este proyecto, el responsable de esta situación soy yo, porque yo agarré y yo estaba ilusionado. Me ilusiono todavía porque es un grupo que le gusta trabajar. Por lo tanto, me parece a mí que lo que buscamos siempre es tratar laboral. Pero hay más, cerrar bien el torneo, tratar de ganar los dos partidos que nos quedan. El plantel, lógicamente, está también dolido, molesto, por una situación que no pudimos ganar en Puebla, porque eso también nos ha acercado un poco más estar cerca de la liguilla y lamentablemente no hemos seguido el resultado. Así que, obviamente, escuchar lo que se tiene y también explicar un poco los motivos, que ya lo saben. Venía de una lesión, entonces, lógicamente, no ha estado al ritmo, por eso fue a jugar la 20 también. No fue tampoco un contrato, de hecho, soy muy responsable de ese punto. Esto y me molesta cuando un periodista insinúa cosas que no es y es irresponsable a la vez, porque el jugador hace para la 20 para tener ritmo, venía sin jugar. Entonces, que le quede claro a ustedes que cuando yo tomo decisiones, todo lo que es deportivo, futbolístico. El rebaño enfrenta este próximo sábado al conjunto de León. Ya ningún plantel sin posibilidades de clasificar a la liguilla, así es que se juega solamente la dignidad, cerrar dignamente este torneo. Ese es el reporte.